Somos campeones, somos a nivel de... ...de la derecha con toda la comba del mundo. Se quedó ahí, asustado, genio. En vez de ir a buscarla arriba, la pelota fue descendiendo. Todos se movieron hacia la derecha, de izquierda a derecha, en el ataque del Club Oriente Petrolero, hizo la diagonal peinado, y como se dice, la peinó. Peinado, la peinó, para marcar de esta manera el 1 a 0. A los 16 minutos, Oriente, 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 con gol de peinado. Está ganando a Blumin, Oriente vence, 1 a 0, gol de peinado. Está perfectamente habilitado.